Ya va a estar San Luis, yo primera vez que viajo para este lado, por eso me encanta todo esto, estoy parando por todo lado, sacando fotos, filmando, mira cómo se ve acá, ya empezaron sierras de San Luis, muy muy lindas, muy emocionantes para gente que viaja por primera vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto que yo tenía miedo que esta ruta va a estar medio destruida y todo, pero mira, es ideal esta ruta de San Luis a San Rafael. Mira, me encanta ruta como esta. Acá, es si, sentís viaje, sentís vida de viaje. Bueno, vamos a San Rafael. Bien, empezamos nuevo día. Ahora voy a Nautic Pesca Camping. Lo vi en formación turística que ahí se puede comprar licencia por 15 días. voy a comprar una licencia de pesca si me vende. Vamos a ver ahora. Y después vamos a ver algún día. Nautica, Cáspia Camping, Nautica Camping, Nautica Camping, Nautica Camping, Nautica Camping. Uh, qué negocio. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Se puede firmar, no? ¿O no? Ya lo está haciendo, no? Sí, la verdad es que sí. Mi licencia de pesca no voy a mostrar otro lado con mis datos personales. Pero tengo, por un año, para toda la Mendoza. Salió 3 mil pesos, 2,900. Pero vale la pena, la verdad, para no preocuparse. Tienes para toda Mendoza, por un año, no importa que voy a pescar 2, 3 días. Prefiero tenerlo, a ver si volvemos si me va a gustar. Y ahora voy a ir a pescar. Y ahora voy a ir aети. Tienes que estarás tan pronto la Mendoza, la Mendoza. Así que afuera, la Mendoza que voy a poner el Ab routes. No puedo retomar. Y ahora voy a parar una curva para oscar 데ur hvadgrada. Pero definitivamente, no entendí. ahí está trucha mira lleno lleno se ve de acá directamente después voy a acercar con teléfono está lleno de trucha es cientos cientos de truchas estaba ahí estamos acá creo que dice que no hay que pescar lo dice no acampar no acceder al embalse y prohibido fumar encender fuego este camping que está cerca del río y queremos ver primero pedimos para caminar para ver lugar lugar parece hermoso pero vemos es una reserva natural hay algunos cientes pero no mucho mucho verde pero en internet y la verdad que hay que caminar un poco y no todo tiene para hacer donde churras que era y dice que tiene electricidad en otros no hay electricidad algunos tiene viste por ejemplo ahí ahí hay tomas de electricidad algunos tienen algunos no pero abajo tiene que tener río con pesca con mosca pesca y devolución porque es reserva natural a ver como es ahora acá mira para pesca mira patita patito perdido a dónde corre esto te va a comer trucha no te va a comer trucha te va a comer trucha vamos a llevar a un lado esto preguntamos a dueño parece que se perdió pobre pero esto se perdió se perdió va a comer albana subray mami tomar Ya encontramos, pobrecito, ahí está, pobrecito. Mira, acá tenemos una pecera, en camping. La verdad, la verdad te digo, camping a mí me gustó, acá hay otros peces, mucho mojaras abajo, abajo hay mucho mojaras, bueno, vamos a ver si pasamos día acá o medio día acá para probar pescar. Bien amigos, hoy voy a probar pescar en este lugar, en este río, es Yiquichigre creo que se llama, creo, entramos, bajamos entrada en camping, tigre, y voy a buscar, probar por lo menos, pescar alguna trucha, con señuelo, con algo, toda esta actividad. No voy a llevar nada acá, ni para acá, ni para otra cosa, vamos a probar pescar alguna cosa así, caminar, no sé, no conozco lugar, ni no conozco esta pesca exacto, como se hace, pero hay que aprender entonces. Primero voy a probar con esta caña Tenkara, que ya mostré en Córdoba, quería estrenar en Córdoba y no pude, por eso vamos a probar acá. Ahora armo esta Tenkara, quien quiere ver cómo armar y todo, cómo está, dejo el link en descripción, apelta, para ver el video donde presentación. Ahora armo y vamos a probar pescar. Pero no, no, no. no 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 una línea así, una esta donde voy a llenar con agua después viene flurocarbono y conecte primera mosca de argentina de una colección que tengo de argentina y después tiene 50 centímetros más que una mosca china así y vamos a probar con spin puedo tirar más lejos digamos porque con tenkara puedo tirar muy corto para ríos cortitos pero esto tiene muy ancho y quiero tirar más lejos dos moscas una así otra así bueno después voy a cambiando líneas moscas pero vemos por lo menos probamos y voy a llenar agua en esto la mitad para tirar para que tiene peso moscas amigos probé varias técnicas de pesca de trucha no me pico nada no lo vi ni una ahí en otro allí que lo vimos mucha acá no lo vi ni una puede ser que medio día no pique no es que siempre tiene que picar puede ser que se come por la mañana pero mira te quiero mostrar este lugar otra vez está camping camping boini solo que parece que hay que arreglar mejor un poco duchas ahora vamos a ver también pero mira para pesca y quedas puedes probar pescar medio día puedes probar pescar por la mañana caminar pesca y devolución con mosca gente está descansando bañando playa mucho mucho árboles algunos lugares tiene luz puedes instalarse cerca del río ahora también cerca del río duchas mira a ver no es creo que para mujeres pasamos para otro lado si no hay nadie y vamos un poco bueno duchas es otro ahí hay duchas y sudaya voy a firmar un poco bueno baños miramos baños están así para que entiende cómo es porque gente busca información de cambio lo vimos que camping está en hermoso hermoso lugar en serio está el lugar muy hermoso muy naturaleza de 10 puntos el servicio algunos tiene algunas piletas tiene algunas para hacerles tiene luz algunas no tiene bueno abrimos no sé si hay luz acá si hay una lamparita y un poco bueno acá un poco un poco ¿Qué es esto que pasa? Bueno, lo dimos. Ahora vamos. Ah, ahora vamos. Yo pensaba que ahí se pesca alho. ¿A dónde se pesca? Ah, voy a esperar a ver. ¿Y con qué carnada? ¿Qué pez pescas? En agua, perca. ¿Perdad? ¿Perdad? La perca, con madre el agua. Ahí va montarlo con madre el agua. Ahora voy a ver. Acá dice que se pesca alho. Me interesa ver caña, carnada y qué se pesca. ¿Con qué se pesca? Mira. Mil pesos la docena de estos. Madre de agua. ¿Viste? Ajá. Y con lo único, porque no pescas con lombriz, no pescas con nada. Hemos probado años atrás, no pescabas con nada. Madre de agua le gustan las percas, nada más. Y ahí está bueno pescar, ahí se pesca. Y acá arriba también yo he pescado varias veces, pero ahí está mejor. A ver que hay un pescado que me pasa acá. Si vas a pescar. Yo tengo que agarrarla así, porque ahí acá en el lomo tiene. Te hace mierda y te duele lo que duele. Y con señuelos todo esto, ¿no? No, no. Cuidado, cuidado las... Con cuchara. Con cuchara y... A ver. Yo le voy a poner ahora otro anzuelito. Ajá. Tengo uno acá. Le voy a añadir otro más. Y lo vamos a tirar a fondo. Hola, buenas. ¿Pescaste algo? No, todavía no. ¿No? No, quería ver algún pescado que se pesca acá. No. No, estoy bien. No sale nada. Bueno. Gracias. Hola, una pregunta. ¿Pescaste algún pescado? ¿Querías filmar un pescado que se pesca acá? No, todavía no pescamos nada. ¿No? No, es igual hace ratito, digamos. Así que no... Vamos a ver si probamos. ¿Para qué tiras? ¿Para perca? Para perca y pejerrer. Dice que sale acá. Así que vamos a ver. Vamos a ver que sale. Pero no. Todavía no. No sale nada. Quería ver alguno. Descubo uno por lo menos. Ojalá. ¡Oh! Mira que pescado pescaste. ¡Qué pescado pescaste ya! Qué hermoso paisaje, mira. Hasta tenemos montañas con nieve. Ahí en el horizonte es Mendoza. Ahí grandota montañas con nieve. Y acá abajo una plaja. Un dique con gente que hace plaja. Bueno, por hoy creo que es esto. Hoy no tenía suerte de pesca, pero volvimos a algunos lugares hermosos. No conocía antes Mendoza. Mañana creo que vamos a cambiar provincia. Y también vamos a seguir con pesca, con viaje, con camping. Por eso no olvidamos ponerle like y suscribirse. Hasta ahí encontré un chico por acá que dice. ¡Oh! Yo estoy suscrito en su canal. Estaba con sus papás. Está suscrito la verdad. ¡Hola! Ya.